Bailar de lejos Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegado como fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegado es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a soñar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Es bailar Es bailar Y te sube por los pies Con algo que no ves O que nunca se ha escrito Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Abrazadísimos los dos Abrazadísimos los dos Acariciándonos Bailar pegados es bailar 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 Abrazadísimos los dos